Sigo siendo tu asclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña mi mala Que a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Eso Suena Enviva